Buenas noches, mi nombre es Telepa Aguirre y hoy los queremos editar con una pieza del autor Francisco Carreño del Estado Bolívar y creo que esta pieza aún no ha pasado de moda, yo creo que algunos de los que son más mayores ya la conocen y espero que la disfruten para ustedes la zapuera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.